En la altura del paradero 4 de la avenida Las Flores, en el distrito de San Juan del Urigancho, hay dos orados que se han convertido en un peligro para los vecinos y conductores. Para eso se da pal, ya se pronunció al respecto y vamos a escuchar lo que nos dice. Tomen sus precauciones que se acaba de hundir la pista. La avenida Las Flores en San Juan del Urigancho se ha convertido en una trampa mortal para vecinos y conductores, quienes se sorprendieron con este gran forado en medio de la vía. Según los vecinos, todo empezó el último jueves cuando escucharon un fuerte sonido. Al salir de casa, se dieron con la sorpresa de este enorme hueco en medio de la pista. Este primer forado que hemos encontrado aquí a la altura de la cuadra 4 de la avenida Las Flores, en San Juan del Urigancho, miren ustedes, estamos midiendo con una huincha, tiene un largo de 4 metros con 70 y sin embargo ya han pasado varias horas y este forado sigue así, siendo un peligro no solo para conductores, sino también para los vecinos de esta zona. Eso se hundió ayer, ayer. ¿Es un vehículo? Lo que pasa que, mira, si te das cuenta, hay una línea, ¿no?, que hicieron un hueco por... se rompió las tuberías, hace un año será. Esto, este es producto de una mala obra. ¿De quién? No lo han compactado bien. No sé si será Cedapal o Cervis, pero no lo compactaron bien, porque mira, ahí se ha hundido, ahí no hay agua, ahí allá sí reventó. Ahí había... ¿Reventó la tubería? Allá. Pero también es producto de la lluvia. A pocos metros de este primer forado hemos encontrado otro que en cualquier momento podría terminar hundiéndose más, debido a que siguen pasando no solo autos particulares, sino también vehículos pesados y hasta transporte público. Algunos vecinos denunciaron que debido a estos forados, Cedapal les ha cortado el servicio de agua potable. ¿Desde cuándo le han cortado el agua? Desde ayer, desde ayer. ¿Se ha abierto el forado? He venido el agua, en la noche ha venido el agua. He tenido ahora que levantarme a recoger mi agua acá, y eso no puede ser posible. Nosotros estamos al día, señorita, con los pagos. ¿No saben hasta cuándo no van a tener agua? Mire, yo digo, ojalá que Dios quiera que ahora. Pero preste atención porque esta no es la única problemática que aqueja a los vecinos de la avenida Las Flores. Pero un panorama similar también podría registrarse en la otra vía, con sentido hacia el sur, porque observen ustedes cómo la pista ya ha empezado a presentar estas grietas e incluso estos huecos. Cerca a este forado encontramos este letrero de la empresa Cedapal, quien ha indicado a través de un comunicado que este forado se generó debido a la fuga de agua de una conexión domiciliaria que afectó la pista hundiendo el pavimento. Sin embargo, aseguran que ya repararon la conexión domiciliaria y vienen ejecutando el trabajo de relleno en la zona.